¿Y qué pasa fanboys de Sony? Madre mía amigos, madre mía amigos Atentos porque una empresa inmensa en la que llega a confiar miles y miles de personas es sin duda un blanco más que fácil para aquellos que se dedican a los fraudes de soporte técnico en nombre de la propia Microsoft Pero ¿cómo la hacen? ¿Cómo consiguen engañar tan rápidamente a los usuarios de Xbox One, Xbox 360, incluso de PC y obligarles a pagar un soporte que en realidad no era necesario? Al parecer suelen seguir siempre la misma táctica contacta con el usuario directamente desde su teléfono personal cuando la compañía no se pone en contacto con nosotros a no ser que mandemos una solicitud y fingen ser los propios representantes de la compañía de Microsoft Tras ello indican al cliente que instale ciertas aplicaciones para el acceso remoto a sus dispositivos y dentro de estos los timadores introducen fallas para que empiece a dar problemas así que mucho cuidado con vuestras Xbox One y Xbox 360 es ahí cuando los atrapan en el fraude obligándoles a pedir y pagar a estos mismos un soporte técnico además en otras ocasiones se utilizan estas mismas pautas de unas formas menos directas añadiendo mensajes fraudulentos en las webs que el usuario en cuestión visita con frecuencia para alertarles de algo que va mal en su equipo consola la creadora de Xbox que lucha diariamente por acabar con este tipo de timos ha redactado una serie de consejos que abarcan desde cómo actuar en nuestro primer contacto con el estafador hablando de cuáles son las tácticas más populares empleadas en estas situaciones y qué hacer cuando estos ya han conseguido nuestros datos a sí mismo Elena Pons de la unidad de crímenes digitales de Microsoft ha explicado en un breve vídeo lo más importante a tener en cuenta os voy a dejar este vídeo vale en la descripción de este vídeo para que le echéis un ojito y es que tenéis que tener muchísimo cuidado con esta gente vale para que no os time porque lo que hace es poner un virus ya sea en vuestro PC o consolas y luego las dejan inutilizadas y ellos obligan prácticamente a pagarles para que os quiten el virus que ellos mismos te han puesto así que si alguna vez vale si alguna vez os llaman y se hacen pasar por el equipo de Microsoft directamente los tenéis que ignorar o sea realmente Microsoft no llama a ningún cliente si no es vale que el cliente ha dado el teléfono y les ha pedido ayuda a ellos directamente vale o sea que nos cuenten milongas en este sentido porque Microsoft no funciona así porque muchos usuarios han caído en esta trampa vale porque se han creído que era Microsoft la que los estaba llamando y luego vale pues les han obligado a pagar un cierto dinero para dejarles las consolas o el ordenador como estaban porque funcionaban perfectamente pero esta gente lo que hace es te introduce un virus en el PC o en la consola la cual vale la deja inutilizada y claro una vez que ellos han conseguido hacer eso pues estás jodido porque si que vas a tener o que pagarles a ellos o pagarles a un técnico para que te arregle esto así que tenéis que tener muchísimo ojo cuidado con estos timadores vale porque se aprovechan de los más vale de los que menos desconocen estas cosas y te pueden estropear tu PC tu consola Xbox One o tu Xbox 360 así que muchísima advertencia quiero que reventéis el botón de like y sobre todo que compartáis el vídeo para que a ningún hermano de Xbox vale le estimen estos timadores que la verdad es que son unos malparidos huevones chingones que solo hacen que aprovecharse de esa gente que desconocen como funciona Microsoft y su servicio técnico así que dejadme en los comentarios si alguna vez os ha sucedido esto y lo dicho reventad el botón de like compartid el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox se entren de esta noticia y como dirían los fanboys de Sony Artete venga todos juntos Tete Tete eres un hater hater Tete Tete eres un puto hater adiós Tete